Como medio de comunicación desde Acuario TV quisimos conocer cómo están las preferencias electorales de las personas que nos siguen en nuestro Facebook respecto a la segunda vuelta de las elecciones para escoger presidente en nuestro país. Por lo anterior implementamos una metodología muy sencilla donde las personas debían darle like si pensaban votar por Gustavo Petro, oprimir me encanta si van a votar por Rodolfo Hernández o escoger me importa si votarán en blanco. El sondeo de opinión fue publicado en nuestras redes el 2 de junio y se tuvo en cuenta para el gráfico las interacciones hasta la mañana del 6 del mismo mes, dejando los siguientes resultados. Gustavo Petro, 62,5%, Rodolfo Hernández, 34,4%, Voto en Blanco, 3,1%. En total fueron 1.443 opiniones las que los ciudadanos de Río Negro y el Oriente nos dejaron en nuestras redes. Publicación que ha sido compartida 68 veces y ha generado más de 250 comentarios. Es paradójico, por decir lo menos, que en tierras donde las personas son en su mayoría de tendencia uribista, según los votos de la primera vuelta hacia el candidato Federico Gutiérrez en Antioquia, haya ganado en este sondeo de opinión el aspirante que representa a la izquierda, es decir, el señor Gustavo Petro. Nuestra intención no es generar polémica, sino simplemente mostrar lo que opinan las personas que nos siguen en nuestra red social Facebook. Entendemos las críticas que podría generar esta publicación, pero Acuario Noticias no es una firma encuestadora, sino un medio de comunicación libre que puede consultar lo que piensan sus suscriptores y dar luces de cómo está la campaña hacia la presidencia de Colombia en nuestro territorio.